No solo... La incidencia de la producción agropecuaria, o sea, seguimos... Bueno, porque el discurso oficial es que, por suerte, esta economía no se reprimarizó. Reprimarizó. Ayudame. ¿Y qué pasó a ser más compleja, más complementaria? Después dependemos si hay sequía o no hay sequía para que la soja florezca. Bueno, sí, para que la soja florezca, sí, pero digamos, lo que tiene el sector agrícola es que también tiene muchos efectos indirectos. En términos directos, probablemente el impacto en el año no sea tan significativo. Sí va a ser muy significativo en el segundo trimestre. Por eso nosotros estamos preveyendo que por ahí la actividad en el segundo trimestre muestre una caída desestacionalizada. Pero, digamos, lo importante es también los efectos indirectos sobre el comercio, sobre la inversión, sobre el transporte, sobre la industria. O sea, no perdamos de vista que la mayor parte de la cosecha de soja se procesa acá, en la provincia de Santa Fe, donde tenemos el polo industrial de aceite más grande del mundo. Y bueno, si no hay insumos, probablemente, dependiendo cuál sea el valor... Baje también el nivel de procesamiento y la actividad. Exactamente, sobre el transporte. Entonces, hay muchos elementos más indirectos que, claro, cuando estamos hablando, Javier, de que la cosecha probablemente muestre una caída de entre 15 o el 20%, digamos. Maxi, para el próximo bloque, porque tenemos que ir a un corte, mirate, anotate la tarea. Lo que me hace ruido, ¿sí? Como simple periodista que mira los números económicos. Es que, a pesar de la abrupta caída en el nivel de actividad que tuvo la economía, la inflación creció. Sí. Y en 2009 no había pasado eso. Sí. Cuando nos pegamos el golpe, también se moderó el ritmo de crecimiento de los precios. Sí. Ese es uno de los puntos que te quiero preguntar. El segundo es, si verdaderamente la irrupción del dólar paralelo por la cantidad de trabas que está planteando el gobierno a las compras legales de divisas, está empezando a tener incidencia en eso, es decir, en la aceleración de los precios. Y la tercera, te la digo después, porque si no, no te vas a acordar. Perfecto. Eso después del próximo bloque. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el Banco apoya a la educación superior pública y privada. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Dueño Tronic, de Banco Hipotecario. Home Banking, Banca Telefónica y muchas cosas más. 0-800-10-999-4476. www.hipotecario.com.ar Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bueno, te habían quedado una serie de cuestiones. Dos cuestiones. ¿Reflesco la memoria o la tenés en clara? No, 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 está bien. ¿Por qué en el año 2008-2009 la inflación se desaceleró cuando... ¿Cuando ajustó el nivel de actividad y por qué ahora no? Y ahora no. Bueno, varios factores. Uno. Y si la primera no tiene que ver con la segunda. Si hubo incidencia, además de ahí, del desdoblamiento de facto cambiario que está teniendo la economía. Sí. Mirá, lo que pasó en 2008-2009, primero, la desaceleración fue mucho más importante que la que estamos viendo ahora. O sea, el impacto de la sequía en aquel momento y el deterioro de la actividad a nivel global fue mucho más importante de lo que estamos volviendo ahora. Te doy un ejemplo. Sí, de hecho, el ajuste que mostraron en aquel momento, el precio de los granos, fue muy importante y ahora no lo estamos viendo. Y las exportaciones de autos a Brasil caían 50% por mes. O sea, el mundo, literalmente, uno puede decir que estaba colapsando en términos del nivel de actividad, digamos. Entonces, eso fue una crisis muy profunda que, como vos mencionabas, llevó a los precios, por ejemplo, de los granos, prácticamente a la mitad también. Era la soja que estaba a casi 700 que terminó en, llegó a tocar 350 dólares o menos, digamos. Entonces, ese deterioro del nivel de actividad que Argentina, en alguna, si bien yo creo que fue el país de la región que más sufrió esa crisis en relación a otros países, bueno, eso también ayudó a calmar el aumento de los precios. Y además, era el año 2008-2009 donde el proceso inflacionario no tenía tanto tiempo como hoy, que ya tiene. Tiene una inercia importante, digamos. Claro, ya tenemos cuatro años... ¿Lo que estás diciendo es que se ha recuperado a la cultura de los agentes económicos la actualización de indexación de precios? Eso creo que es un... Un hecho. Un hecho, sí, sí, sí. O sea, todos sabemos en los alquileres que pagamos, en los salarios que negociamos, y bueno, todos los años es 20, 20 y pico, 18, o sea, esa cultura desafortunadamente se... ¿Y cuál es el impacto de los precios que está teniendo el desdoblamiento cambiario o esto de que haya dos precios del dólar y una diferencia tan grande entre uno y otro? Mirá, yo te diría que por el momento, te diría que es limitado. Digamos, recién llevamos desde, digamos, el último trimestre del año pasado, noviembre del año pasado, cuando los controles se intensificaron, llevamos cinco o seis meses de este esquema. En algún momento la brecha, en el mes de octubre, estuvo en niveles incluso por ahí superiores a lo que estamos viendo hoy. Pero te diría que eso en las expectativas, por lo que son los aumentos de precios, que también registran lo que pasó en el pasado, todavía es relativamente limitado. En términos monetarios no está teniendo impacto, porque yo noto, por ejemplo, cuando mirás la base monetaria, o sea, la cantidad de pesos que tiene la economía. Y uno nota que está bajando, digamos, venía creciendo a niveles muy importantes y se ha ajustado bastante fuerte. Y yo no sé cuánto de eso no hay que adjudicarlo al pase a dólar, digamos, por la vía que sea, por la vía legal o por la vía informal. Sí, a ver, quiero terminar con el concepto de que mi opinión es que si esta brecha se mantiene o se profundiza, probablemente para los agentes económicos, para la gente que tiene que definir precios, para quien tiene que hacer importaciones, probablemente el nivel de tipo de cambio sea el paralelo, digamos. O sea, eso va a terminar influenciando las expectativas. Mi impresión es que por el momento ha sido... Si esta situación que estamos viendo, se mantiene en el tiempo, va a tener un precio de referencia al paralelo. Exactamente. Es un riesgo importante. Exactamente. Porque tendría incidencia en la tasa de inflación. Exactamente. Decime, gráficamente, si le tenemos que explicar al televidente, ¿qué nos ayuda y qué nos tira para abajo? ¿Qué sector está realmente tirando para abajo en la economía y qué sector está tirando para arriba? Bueno, un sector que está tirando para abajo es claramente el agrícola, por lo que comentábamos recién, por los efectos de la sequía. Este año es un sector que va a tirar para abajo y todas las ramas que estén muy vinculadas a este sector, por ejemplo, la producción de aceite, digamos, que probablemente también muestre una caída. Otro sector que está jugando en estos meses desfavorablemente, si se quiere, es la producción de autos, que cayó en los primeros cuatro meses del año y las exportaciones de autos a Brasil están cayendo a un ritmo del 20% también en el primer cuatrimestre. Probablemente este año los sectores que más ayuden a la actividad sean los sectores de servicios que tienen menos volatilidad, probablemente el sistema financiero sea un sector que ayude a explicar el crecimiento durante este año. Decime, ¿qué incidencia tiene además en este freno el cierre de las exportaciones? Lo estoy diciendo en términos gráficos, esta tarea de administrar las importaciones, es decir, no entra... Bueno, últimamente no entra casi nada, pero digo, ¿qué incidencia tiene eso, tanto en la inflación como en el nivel de actividad? ¿Hay parates de determinados sectores porque realmente no le entran insumos o quedan trabados en el... Yo creo que... Sí, yo creo que eso ha ocurrido. Creo que con el paso de los meses esos efectos se han ido limitando. Digamos, cuando el sistema se está poniendo en funcionamiento, bueno, ha habido eventualmente algunas mejoras. Pero bueno, claramente es una situación de incertidumbre donde los empresarios no saben si van a tener disponibles los insumos o no. Y eso como a los empresarios los hace tomar medidas más precavidas. Entonces proyectan una producción menor porque no saben si van a tener los insumos, si van a estar disponibles. Bueno, es un ambiente más incierto para trabajar. Y entonces eso retrae la inversión y genera también aumento de precios, digamos. Si no hay competencia externa de algunos productos y hasta que la producción local, en los casos que lo puede hacer, puede suplantar a los bienes importados, bueno, el ajuste se va a hacer por el nivel de precios, ¿no? La última de mi parte. ¿Qué está pasando con el mercado del trabajo? Yo tengo la sensación, se sabe, es público, que esta economía hace dos años casi que no está generando empleo importante en el sector privado. Ha generado en el sector público, pero en el privado ya venía moderándose de manera importante. ¿Cuáles son los últimos datos o cuál es la percepción que hay? Bueno, Argentina ha tenido una evolución del empleo muy significativa, muy importante. Y así como la capacidad instalada en la industria está en niveles muy altos, el desempleo está en niveles muy bajos, menos del 7%. Para que el empleo de calidad mejore sustancialmente, probablemente haya que impulsar medidas muy activas para poder capacitar a la gente que aún está desempleada. Pero sí es cierto, como vos decís, que el dinamismo del empleo en los últimos años ha estado más por el lado del sector público que por el lado del sector privado. La última, muy breve. Si hoy tenés un dólar, ¿lo vendés o te lo guardás? ¿Cuánto tiempo lo puedo tener? ¿De acá a fin de año? No, yo me lo guardaría. ¿Te lo guardás? Sí, sí, sí. Ok. Maxi, gracias. Gracias por la invitación. No, por favor. Espero que les haya servido. Esto, ciertamente el panorama es otro, la economía está entrando en zona complicada, el mundo también, como dice, esa parte de la tesis oficial es cierta, pero también es cierto que nosotros veníamos acumulando una cantidad de inconsistencias que tenían que ver con el tipo de cambio, con la inflación, con la elevada tasa de inflación, y con las restricciones o energéticas, por citar algunos casos que estaba mostrando la economía argentina y que veníamos advirtiendo, que hoy nos están pasando costos en un escenario que lamentablemente es más complicado. Esperemos que tengamos la posibilidad de transitarlo de la manera menos costosa posible para aquellos que no tienen culpa, que son claramente los ciudadanos comunes y los trabajadores. El próximo lunes, por Metro, tenemos un nuevo encuentro. Acompáñanos.